El gobierno nacional repudia nueva injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Para el canciller Maduro, este informe planificado por la derecha venezolana es injerencista, malintencionado y falso. Ningún gobierno del mundo puede pretender hacer un informe para inmiscuirse, juzgar o calificar situaciones de otros estados, de otros países. Dijo el ministro Nicolás Maduro que el gobierno nacional hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que cesen los ataques contra el pueblo de Venezuela. El presidente Chávez ha sido muy claro, los presidentes de América Latina han sido muy claros en hacer un llamado para que cesen estas prácticas imperiales del gobierno de los Estados Unidos, de sus distintos estamentos de la burocracia imperial norteamericana. El canciller de la república recomendó al gobierno estadounidense dedicarse a resolver los asuntos internos de su sociedad y procesar los graves problemas que se han creado producto de la crisis económica y de la corrupción bancaria que vive ese país. Raúl Martínez, La Noticia. ¡Gracias!